Para todas las madrecitas, hoy en su día, en especial a la mía, ahí les va con mucho cariño esta canción. Feliz a su lado, tengo madre que llora por mí, si me salgo a la calle, ella me busca, si me encuentro en prisión, ella me llora. Una madre que por su hijo implora, tengo madre que llora por mí. Si me salgo a la calle, ella me busca, si me encuentro en prisión, ella me llora. Una madre que por su hijo implora, tengo madre que llora por mí. Gracias. 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 Gracias.